No, mamá, no te vayas a olvidar de mí. ¿Qué pasó con esa mujer que te hizo dudar? Pues ya te lo dije, todo terminó y para siempre. Ten mucho cuidado, Fernanda. Si empiezas a cazar monstruos, te puedes convertir en uno de ellos. Pues si con eso logro destruirlos, me importa muy poco lo que pase conmigo. Total. Ya una vez me dijeron que soy una desalmada, ¿no?